¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero, desde la redacción de Claro y Directo MX. Esto es Descifrando la Mañanera. Comenzando la semana y luego de intensa actividad informativa el pasado fin de semana, este reciente fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller mexicano Marcelo Ebrard han finalmente explicado algunos detalles que no habían quedado tan claros. Y es que hay que recordar que el pasado viernes por la tarde-noche se anunció desde Washington que México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para evitar la imposición de aranceles al 5% que estaba anunciado para que se implementara a partir de este lunes. Y se dio a conocer en términos generales el acuerdo y a lo largo de la semana y del fin de semana el presidente Donald Trump, en su más particular estilo personal, ha venido metiendo ruido, por decirlo de alguna manera a través de su Twitter, sobre los detalles del acuerdo que se logró con México. El sábado, como estaba previsto desde Tijuana, el presidente López Obrador encabezó un acto que terminó siendo una celebración que estaba originalmente programado para fijarle postura al gobierno de Estados Unidos por la amenaza aquella de los aranceles. Este lunes, esta mañana, desde Palacio Nacional ha sido el canciller quien ha puntualizado los acuerdos obtenidos y para empezar, ha puntualizado que el acuerdo es migratorio y no necesariamente comercial. Que el centro de la amenaza o el motivo real de la amenaza de Donald Trump a México fue por la vía comercial, pero el fondo es migratorio. Y lo que quiere Estados Unidos es que México se convierta en el llamado tercer país seguro. Lo dijo el canciller esta mañana. Esa fue la petición. Con eso se sentó Estados Unidos a negociar una amenaza que lanzó el presidente Trump. Y lo que se logró acordar fue que México va a desplegar a la frontera, como ya se había adelantado la semana pasada, 6 mil elementos de la Guardia Nacional distribuidos en 11 municipios fronterizos claves para tratar de frenar, de alguna manera, el flujo migratorio proveniente de Centroamérica. Y con esto, en 45 días habrá una reunión de evaluación para, entre los dos países, justamente estudiar si las medidas implementadas y acordadas tienen efectos positivos. En el último mes, abril, mayo, se detectaron entre 130 mil y 140 mil cruces en la frontera, cruces ilegales en la frontera con Estados Unidos. Y esas son las primeras cifras que hay que reducir. Además, y este es el otro gran tema, se acordó que todos aquellos que estén solicitando asilo a los Estados Unidos, es decir, solicitando un ingreso a los Estados Unidos, van a tener que esperar en nuestro país, en el territorio nacional, a que Estados Unidos responda. Y ese, precisamente, no es un trámite ni fácil ni sencillo. Pero, aquí está la tercera cosa que el gobierno mexicano ha reiterado. El gobierno de México respeta el derecho a la migración. Y, por tanto, se mantiene el gobierno mexicano en la idea de no deportar inmediatamente a quienes están solicitando el ingreso a los Estados Unidos, sino permitirles que se queden en nuestro país. El presidente y el canciller han defendido a capa y espada la decisión y decir lo importante es que hoy no tenemos aranceles, porque las consecuencias económicas hubieran sido devastadoras. Pero, por otro lado, hay un gran debate y una gran polémica sobre lo que México ofreció y ahora tiene que cumplir. Así que será, por supuesto, un tema que estará en las mesas de debate y análisis en las próximas semanas, por lo menos de aquí a 45 días. Pero hoy analizaremos el caso en punto de las 2.30 de la tarde en la transmisión de ClaviDirecto en vivo. Los espero.